En la lista de los 10 lenguajes de programación más populares de este año, encontramos en novena posición a Go. Sin embargo, es el segundo mejor pagado de esta lista. ¿Quieres saber cuáles son sus características, el salario, la dificultad de aprendizaje o qué plataformas ya están utilizando este lenguaje? Go es un lenguaje creado por Google. Es sencillo, fácil y tiene gran potencial. Está llamado a ser uno de los grandes en el futuro. Recuerda mucho a Zidane. En sus inicios no era tan popular. Sin embargo, con el paso de los tiempos se convirtió en uno de los grandes de la historia. Go está desarrollado por Google. Recuerda esto. Go puede ser utilizado para desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles o incluso programación de sistemas imbebidos. Proyectos muy grandes como Docker o SignThink ya están hechos íntegramente en Go. Y aunque es cierto que su popular no es muy elevada, 2.3% este año, la sencillez del lenguaje permite que más gente pueda dominarlo. Pero puesto que ahora no son muchos los desarrolladores que dominan este lenguaje, la gran demanda hacen que sea el segundo mejor pagado de los 10 lenguajes más populares. ¿Cuál es el sueldo promedio de este lenguaje? En Estados Unidos es más de 101.000 dólares al año. En la descripción de este vídeo te dejaré algún enlace sobre algún libro o documentación recomendado por si quieres aprender a programar en Go. Espero que te haya gustado este vídeo. Así que puedes darle a like, compártelo para que más gente vea este review. Y suscríbete al canal donde podrás encontrar más reviews similares a esta sobre otros lenguajes de programación. Un saludo.